La Turbidez Hola Compañeros, hoy vamos a hablar sobre nuevos parámetros de calidad en agua post cosecha. Según la ley firma de la FDA, vamos a hablar de la turbidez. José Luis Zamora Echebagia, catedrático y especialista en frutales del Servicio de Extensión Agrícola del recinto universitario de Mayagüez, de la Universidad de Puerto Rico. Vamos a hablar hoy sobre la turbidez, que es la carga de material orgánico, suelo, polvo y otras partículas que quedan suspendidas en el agua cuando se lavan productos hórticos de un tanque. La turbidez es bien importante porque es utilizada como un indicador para cuando hay que cambiar el agua de un tanque de lavado de productos hórticos frescos. Por eso es importante monitorear el agua y cambiar la misma cuando alcance los límites sugeridos de 120 a 150 NTU, que son las unidades que se utilizan para medir la transparencia en el agua, o unidades neferométricas. Hay varios métodos con los cuales usted puede monitorear la turbidez. Están los medidores de turbidez digitales, que son algo costosos, están entre los 500 a 1,500 dólares, según el modelo que usted guste. Y también está uno mucho más barato, que es el tubo con disco Sechi, que está entre los 36 a 50, 60 dólares, dependiendo del tamaño del tubo que usted consiga. El agua sucia puede reducir la efectividad de los desinfectantes, por eso es bien importante uno monitorearla y cambiarla cuando sea adecuado. El momento adecuado es bien importante. ¿Por qué? Porque afecta la eficacia, esa suciedad afecta la eficacia de los desinfectantes, aumentando entonces la cantidad de productos que usted tiene que añadir en el tanque para mantener las concentraciones del ingrediente activo de su producto suficientemente altas en el agua para que mantenga el agua limpia de patógenos. Ahora veremos un pequeño video sobre la limpieza de cítricas en una producción a pequeña escala. Buenas compañeros, vamos a hablar sobre la turbidez en el agua. Esto es una de las medidas de calidad de agua en la ley FISMA. Como ven, tenemos dos pailas debidamente limpias, llenas de chinas, con agua. Es un sistema de lavado de frutas, usted puede tener una paila para lavar frutas. Tenemos otra paila limpia también, desinfectada, donde vamos a echar las frutas que están en el agua para poder ver el agua. Y tenemos una paila con agua completamente limpia, que entonces, ¿cómo vamos a ver la limpieza de ese agua? Pues la vamos a ver en esta paila blanca. Yo voy a vertir la paila que está con agua limpia en la paila blanca para que ustedes vean el color, ¿verdad? Que no hay ningún tipo de color que es completamente transparente ese agua. Después voy a retirar las chinas de cada paila y vamos a vertir el agua de esa paila en la paila blanca para ver la carga de materia orgánica y otras partículas, que es lo que se conoce como la turbidez, la suciedad que tiene el agua. Mientras más sucia esté el agua, más posibilidades contaminantes puede haber. Por lo tanto, esto es una medida bien importante para usted cambiar el agua. Como pueden observar, ya yo vacié la paila que tenía el agua limpia en la paila blanca para que puedan observar que se ve completamente limpia, totalmente cristalina, sin ningún tipo de suciedad, como pueden observar aquí. No hay material que sea la calidad inicial del agua. Acuérdense que en poscosechas, según la ley FISMA, si es agua, esto es agua de la autoridad de Acuerdo de Estudio Alcantarillado aquí en Puerto Rico, por lo tanto, yo necesito analizarla, lo que necesito es guardar el análisis que ellos me envían anualmente. Si fuese agua subterránea, tengo que analizarla cuatro veces en un año y después una vez al año y hacer mi perfil. Pues entonces el agua superficial, que es todo el gesto del agua, pues entonces no se puede usar en la poscosecha si no es tratada. No sirven los análisis en poscosecha, ¿ok? Y los análisis del agua de subterránea tiene que ser cero ECHH coli genérica detectable. Pues ya ven que aquí el agua está completamente limpia, estamos en este caso midiendo la turbidez y está completamente limpia. Ahora vamos a botar ese agua, como pueden ver, ya sacamos y lavamos la china de una paila, para que ustedes miren el agua como está. Pero para que no digan que puede ser el color de la paila, vamos a vertirla en la paila blanca. Vamos a cogerla ahora y vamos a vertirla para que veamos cómo cambia la calidad del agua. Miren ahora la suciedad. Esa es la suciedad. ¿Se acuerdan en el agua limpia? Mirenla ahora, con solamente aproximadamente 50 frutas. Pues a paila, el saco tenía 92 frutas, esta tiene 35. Quiere decir que 92, son aproximadamente 50, 50, 57 frutas. ¿Ok? Y miren cómo quedó el agua, pasándole la mano solamente, porque todavía ven, entonces con fumagina, un poco de fumagina y eso, o sea que si pasan por una máquina, o ustedes las lavaban bien, con un cepillito para que queden bien bonitas, el agua va a quedar peor. Ya a este punto, ustedes le cambian el agua, ya estamos ensuciando y contaminando posiblemente nuestros cultivos. Esa es la carga orgánica, eso es la turbidez. La suciedad que hay en la fruta que pasa al agua. Y el problema con eso es que eso va reaccionando. Si usted usa algún desinfectante, reacciona con el desinfectante y lo va inhibiendo. Quiere decir que se va enmascarando, se está allí, pero no puede actuar. Y nos mantiene el agua limpia. Aquí tenemos el otro ejemplo de la turbidez. Bueno compañeros, ya sacamos y lavamos las chinas de la otra paila, vamos a venir el agua nuevamente, bien sucia. Vamos a vertir la paila planta para que veamos cómo el agua coge más material orgánica. se pone peor Más que usted casi no veía el fondo ahora ni se ve vean la suciedad que tenían todas esas frutas eso es la turbidez es la suciedad, es la carga orgánica la carga de partículas que tiene el agua aquí lo pueden ver como el agua se nos va ensuciando, se va dañando su calidad inicial mientras más chinas usted ponga mientras más frutas, más cultivos usted lave encima de agua, pues cada vez va a ser más la carga hasta que llegamos antes y que miren no se ve el fondo nada, no se ve nada del fondo espero que les haya gustado el video que ya entiendan lo que es la turbidez así que hasta la próxima compañeros